Emular juegos es una de las opciones que le podemos dar a esos dispositivos android antiguos que ya no usamos. La pregunta que se viene a la cabeza es ¿qué plataforma de juegos podrá jugar mi antiguo teléfono android? Si quieres juegos con buena calidad gráfica y que requiera bajas especificaciones a nivel de hardware, mi recomendación es emular los juegos de la consola PSP. Originalmente esta consola portátil tenía unas especificaciones que a día de hoy suenan ridículas 32 megabytes de memoria ram con un procesador de 333 megahercios, para ser una consola portátil de hace casi 20 años tampoco esta nada mal, ademas hay un total de 500 juegos aproximadamente que aun hoy resultan bastante atractivos. Ademas en playstore hay incluso aplicaciones para conseguir esos juegos. ¿Qué teléfono necesitaré para jugar? Bueno pues aunque la primera PSP tuviera 32 megabytes de ram no significa que cualquier teléfono android con 1 gigabyte de memoria ram pueda mover todos los juegos porque la emulación consume muchos recursos del sistema. Pero si tienes un teléfono gama media baja del año 2018 como este xiaomi mi a2 puedes jugar a practicamente todos los juegos de la PSP. Este es el xiaomi mi 2 del año 2013 y tambien puede ejecutar muchos juegos aunque en teléfonos tan antiguos tienes que tocar los ajustes del emulador y luego explicare como he cambiado esos ajustes para mejorar la emulación. El emulador como ya muchos os habréis dado cuenta es la aplicación ppsspp en mi caso estoy usando la versión gratuita disponible en playstore. Lo bueno de este emulador es que funciona en teléfonos prehistóricos con android 2.3 y ademas se actualiza con bastante frecuencia. Funciona con procesadores mediatek no necesariamente muy potentes y si no necesitas tocar en los ajustes para mejorar el rendimiento practicamente no requiere configurar nada simplemente cargas el juego y listo sin necesidad de cargar una bios de la consola ni nada por el estilo. Con un buen ajuste en la emulación se puede mejorar el rendimiento en un 30% o incluso más aunque hay dispositivos que no dan la talla y en el caso de esta tablet ni mejorando el rendimiento de la emulación es jugable esta versión de gta. Si tienes un dispositivo como esta tablet que le cuesta mover los juegos mi recomendación es activar las opciones de desarrollo pulsando 7 veces sobre el número de compilación y al entrar en las opciones de desarrollo casi abajo del todo limitamos las aplicaciones en segundo plano en mi caso he puesto ninguna de esta forma por ejemplo el emulador no se mantiene abierto al salir y cuando digo el emulador me refiero a todo el resto de aplicaciones que se mantendran cerradas sin ocupar memoria ram. Si entramos en los ajustes del emulador encontraremos algunas opciones que dependiendo del juego y del dispositivo puede que mejore o incluso empeore la emulación por ejemplo el motor gráfico suele funcionar mejor en el modo vulcan aunque en dispositivos muy antiguos ni siquiera esta la opción vulcan y solo puedo poner opengl. En resolución de renderizado tengo puesto pspx2 que se ve bien en pantallas pequeñas luego en resolución de pantalla escalado por hardware pongo la misma pspx2 saltar cuadros viene bien si tienes el audio entrecortado y lo mejora un poco ponemos el número 1 o 2 en tipo de salto de cuadros lo dejamos en número de cuadros tal y como lo tengo en la categoría speedhacks tengo activado saltar lectura de gpu y caché de texturas en diferido bueno estas opciones no aumenta mucho la fluidez de la emulación en la mayoría de juegos luego calidad de curvas bezier aquí si que ponemos en baja la calidad. Dentro de la categoría rendimiento comandos de buffer grafico hasta 1 o hasta 2 mejora la emulación y en segun que dispositivos te crea bastante input lag asi que bueno mejor probar y ver que tal va. Una opcion que si ha mejorado bastante el gta y otros juegos seria marcar la opcion transformacion por hardware. Luego en la categoría escalado de texturas tipo de escalado he puesto hibrido y bicubico que da una ligera mejora respecto a xbrz. Nivel de escalado tengo puesto no y de posterizar esta desmarcado. El filtrado de texturas anisotropico lo tengo desactivado y filtro de texturas lo tengo puesto en lineal. Por ultimo recomiendo poner el contador de fps para ver las mejoras en la tasa de refresco cuando estemos jugando. La verdad que para los graficos que tienen algunos juegos es un emulador que pide muy poca maquina para poder moverlos deja en los comentarios que plataforma de juegos consideras que se puede emular con dispositivos android muy antiguos me despido hasta el proximo video.